Bueno, creo que ya lo tenemos al doctor Gabriel Labrile, jefe de terapia intensiva del nuevo hospital. Queremos saber desde adentro cuál es la situación que se está viviendo allí en la terapia del nuevo hospital. Doctor, ¿nos escucha? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Bien, bien. Acá estamos con Martín Urricelki. Bueno, esperando que usted nos haga una especie de fotografía de lo que está ocurriendo ahí en el hospital. ¿Qué tal? De las 28 camas que tenemos, tenemos 28 ocupadas, así que vamos a abrir una área nueva, que son 10 camas más. Y lo que nosotros vamos viendo es que camas que vamos abriendo, que todos los tres días se están ocupando. Lo cual, la situación es obviamente compleja. Esto lleva hace prácticamente un año y cuatro meses que el equipo de salud viene trabajando en forma realmente denodada, con un esfuerzo y un compromiso tremendo. Y nosotros pensamos que para esta etapa, con un punto de vacunación ya recorrido, la situación va a ser totalmente distinta a la que tenemos actualmente. Pero bueno, la realidad es lo que nos toca y acá estamos todavía poniendo el esfuerzo, poniendo el compromiso de todo el equipo. La verdad es que los enfermeros, los financieros, los médicos, hemos venido, por lo menos, el servicio de terapia intensiva trabajando muchísimo y tratando de ayudar lo que más podemos en esta situación de pandemia. Aún con un montón de promesas incumplidas, pero bueno, acá estamos. Doctor, la provincia ha fijado como parámetro esto, la ocupación de camas al 80% en toda la provincia para tomar medidas más extremas. ¿Qué opinión le merece eso, tomar esto como criterio para manejar la situación sanitaria o la gestión de la pandemia? Lo que pasa es que las medidas restrictivas, por ahí Martín, es una herramienta más. Esto es muy importante. Las medidas restrictivas es una herramienta más que te sirve, donde también hay un montón de otras actividades que uno tiene que hacer. Al igual que la vacunación, la vacunación es una herramienta para tratar de que menor gente se enferme y fundamentalmente que lo hagan con menor gravedad. Son herramientas que uno tiene que tratar de responder a todos en esta situación, digamos. Uno tiene que tratar de utilizar todas las herramientas para poder llevar adelante esta pandemia de la mejor forma posible. Bueno, yo te digo, nosotros pensamos ya que para esta época la situación iba a ser otra y será naturalmente distinta porque las vacunas, pensamos que ya va a haber una gran cantidad de la población ya vacunada. Pero bueno, estamos viviendo esta realidad, tanto que a lo que tanto miedo le teníamos nosotros, que era encontrarnos con esto y bueno, lo estamos viviendo de nuevo. Pero cualquier medida restrictiva ahora fundamentalmente va a tener impacto de acá a unos 7 a 10 días, a 14 días, lo cual nosotros vamos a seguir y yo creo que si no hay un proceso de vacunación va a seguir esta situación fundamentalmente hasta agosto, septiembre de una gran cantidad de casos, ¿no? Esperemos que no, uno siempre apela al compromiso individual para que se transforme en una cuestión colectiva, de que nos cuidemos, de que tratemos de respetar las medidas preventivas lo mejor posible para que la menor cantidad de pacientes se enferme, ¿no? Bueno, nosotros estamos viendo pacientes jóvenes, pacientes que entran a la terapia intensiva realmente en una situación muy crítica y nos da pena que estemos viviendo esto que estamos viviendo porque creo que se podría haber indicado una gran parte. Doctor, ¿y cómo andan con el tema de recursos humanos? ¿Los médicos terapistas que son los que intuban? Es una especialidad complicada de encontrar. ¿Cómo están con ese tema? ¿Alcanzan los terapistas en el hospital? El recurso humano de terapia intensiva requiere de una calificación o de un entrenamiento muy distinto a otras especialidades. No es ni mejor ni peor, es como si a mí me... Tengo que operar algo, no lo sé. Y la terapia intensiva requiere de un entrenamiento y de una calificación y de una acreditación que requiere ciertas destrezas que son propias de la terapia intensiva. Claro. No solamente de los médicos, también de los enfermeros, también de los quinesiólogos. Bueno, a medida que vamos ocupando ese recurso humano, cada vez es más difícil. La verdad que nosotros tenemos la posibilidad de abrir otras camas nuevas de terapia intensiva, pero se nos complica con los recursos humanos, no solamente médicos, sino también de enfermería, de quinesio, que es lo que nosotros necesitamos para atender con calidad a cada uno de los pacientes que se vienen a atender al hospital. Es lo que nosotros pretendemos. Ese recurso humano es chiquito, tenemos servicios que la verdad que nos están dando una mano. Anestesia, los anestesiólogos del hospital, los residentes, la verdad que nos han dado una mano y se han acoplado a nuestros servicios de terapia de una forma realmente muy buena, con mucha predisposición. Los quinesiólogos también. En la enfermería llevan un trabajo que la verdad hay que sacarse el sombrero a cada uno de los enfermeros del hospital. Por lo menos los de la terapia. Yo los veo, la verdad, que no paran y se preocupan y si falta algo los pelean. Y vienen trabajando, como te decía recién, Marina, venimos trabajando durante un año y cuatro meses. No hemos parado, que no hemos tenido vacaciones o han tenido realmente muy poca cantidad de vacaciones. Y es complejo. Y nosotros vamos hacia adelante y vemos que la situación va a ser difícil, va a ser dura. Y creemos que hasta que nos ayude un poco el tiempo y la vacunación avance un poco más, vamos a ir viviendo una situación cósmica. Doctor, por ahí uno escucha decir al común de la gente, ¿y en el hospital están poniendo camas en los pasillos? ¿Están desbordados? Mirá, desbordados cuando vos no tenés capacidad de respuesta. Yo creo que el hospital todavía tiene capacidad de respuesta. Te vuelvo a repetir, nosotros vamos a abrir 10 camas más de terapia intensiva. Más allá vamos a tener 50 camas de terapia intensiva. Habitualmente tenemos 12. En épocas normales de no pandemia el hospital tiene 12. Hoy vamos a tener 50 camas de terapia intensiva. Entonces, hay capacidad de respuesta todavía. Lo que vemos es que son recursos finitos. Claro. Son recursos que, restando el recurso humano como el recurso tecnológico, son recursos finitos. Y que en un momento no vamos a poder dar más respuestas si esto sigue en esta condición. Nosotros lo que vemos es que cada sector que abrimos, al poco tiempo lo ocupamos. Claro. Entonces, realmente nos preocupa porque tenemos que abrir 10 camas más, nos iríamos a 50 cada. Es difícil conseguir el recurso humano, por ahí el recurso tecnológico está. Pero hoy falta la mano de obra, que sea a cargo de ese paciente. El paciente grave, de terapia intensiva, requiere de muchísimo trabajo, de muchísima hora hombre. Y bueno, tenemos que tener el recurso humano también para hacer frente a esa situación. Tanto de enfermería, como médico, como quineciólogo, para poder atender con la mejor calidad posible los pacientes que vienen en una enfermedad que tiene una mortalidad muy alta. De los pacientes que ingresan a la terapia intensiva, a nivel mundial la mortalidad del 60%. Y hablar de los pacientes ventilados, que es aún un poquito más importante. Entonces, necesitamos recursos, no solamente tecnológicos, no solamente al vacilado, sino recursos humanos. Y entre todos, tratar de capacitarlo y acompañarlo. Y que por ahí los que no tienen tanta experiencia no hacen solos, sino que tienen con un terapista al lado. Claro. Bueno, eso requiere de un montón de compromiso, ¿no? Doctor, para ir finalizando y ya lo dejamos que siga trabajando, para cuantificar de alguna manera, ¿cuántas horas pasa un terapista en el hospital por día? Y que nosotros es hora hombre, el trabajo de la terapia intensiva es hora hombre. Nosotros tenemos todos los días cinco médicos de guardia, que estamos tratando de conseguir algún médico de guardia más, para que por lo menos nos quedemos donde haya un médico cada otro paciente de terapia intensiva. Eso es lo que recomienda el Ministerio de Salud y fundamentalmente es estar. Nosotros, el médico está 24 horas, los fines de semana llegan hasta 72 horas de guardia. Lo cual, es difícil sostenerlo eso durante mucho tiempo. Hay guardias rotativas los fines de semana, que por ahí cuando se toca, los que tienen guardia fija los viernes, les toca el fin de semana o el lunes, tiene que estar tres días seguidos de guardia, ¿no? Con toda la carga de trabajo, con todo el tiempo. Tres días seguidos de guardia, quiere decir que por ahí ni duermen, mucho menos ver a la familia. ¿Es así, doctor? Tres días seguidos. Son momentos difíciles, porque los que trabajamos en el hospital también trabajamos en lo privado y nos tenemos que repartir entre acá y también hay que atender pacientes en la parte privada. Y sí, la verdad, que son momentos donde estamos muchas horas trabajando, que no solamente los médicos, te vuelvo a repetir, esto va a todo el equipo de salud que realmente... Bueno, hace mucho tiempo que la venimos pasando mal y que, bueno, lamentablemente esto nos afloja. Yo estoy convencido que si la Argentina estuviera mucho más vacunado, la situación hoy sería menos compleja, ¿no? Sí, no estaría echándole la culpa a la gente, a esto, a esto, a esto, a otro, ¿no? El tema está en las vacunas. Doctor, gracias por su tiempo. No, van en algo que... La vacuna es una herramienta más, que habría que tenerlo, que hubiera que haberlo tenido disponible, hubiera sido realmente muy, muy bueno para esta época. Claro. Pero hay un montón de otras cosas. Y por ahí la gente necesita una esperanza, necesita ver una salida. Sí. Porque tenemos un montón de pandemia en la Argentina, ¿no? Tenemos una pandemia económica, social, de desempleo, que también hay que atenderla y que se hace tan difícil en esa situación, ¿no? Doctor, le agradecemos por este tiempo con nosotros. Sí. Hasta pronto. Y gracias, gracias en nombre suyo a todo ahí el personal de salud del hospital. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Muy amable, Amina. Gracias, Martín. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.